El Sportbike Freestyle, más conocido como Stunt, consiste en realizar la mayor variedad de acrobacias a borde de una motocicleta de alto cilindraje. En este caso esta moto de 600 centímetros cúbicos, la cual me acompaña a mis principales presentaciones, consiste en realizar Willis, que es en la entrada de atrás, Endo, que es en la entrada de adelante, Krister, que es pararse acá en el tanque o en la silla, Burnout, que es quemar llanta. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser biciclosista en la Rueda de Oro Manzana Link en 1996, fui campeón. Hasta ahí tuve un receso, años más tarde quise iniciar de nuevo el BMX, el Bicicross, y dije no, quiero algo más atrevido, más arriesgado, que me permita tener un show, que me permita tener patrocinadores, que me permita conocer no solo Colombia, sino el mundo. Y tenía que ser algo con deporte extremo. Tuve varias alternativas, pero definitivamente la que más me gustó fue el Stunt. ¿Por qué? Porque yo necesito solamente una moto para hacer un show. Cuando me dijo que empezó a entrenar Stunt, inicialmente para mí fue algo muy temeroso, porque él lo hacía en las calles, y entonces la gente me llamaba y yo le mandaba a los tráficos para que lo cogieran y lo sancionaran, y para que él no estuviera haciendo locuras. Pero ya llegó el momento donde yo quise ir a sus entrenos y sentí como tranquilidad, como paz, vi que era algo bonito, que lo hacía bien. Entonces ya como que le di el aval para que él continuara, y ahí fue donde inició esta carrera tan bonita que ahora me siento muy orgullosa de él. Los deportes extremos, desde que se hagan con los cinco sentidos puestos, con fe en que vas a estar bien, en autocuidarte, definitivamente puedes pasar años ilenso. De hecho, llevo diez años ilenso. Mucha gente pierde la vida, pierde su integridad física. En otras cosas que realmente son peligrosas y extremas, como es la droga, el licor, la delincuencia, las cosas negativas, eso sí es peligroso y extremo, ¿verdad? Pues lo que más le hemos implicado, obviamente, es la responsabilidad. Primero que cuide la vida, que dé un mensaje a la juventud, porque nos da mucha tristeza cuando este deporte ha cogido tanto auge, o ahora los jóvenes tienen esa adrenalina, entonces nos da mucho pesar escuchar cuando hay accidentes, cuando ellos no se protegen, entonces la responsabilidad para él es muy grande, de llevar el mensaje de que primero la responsabilidad, primero la vida y después la adrenalina.